Las empresas de caza y turismo están de enhorabuena. Del 11 al 13 de septiembre se celebrará en Ciudad Real Fecircatur, una feria destinada a generar negocio alrededor de la caza, el turismo rural y cultural, y las actividades al aire libre en nuestra región. Y en esa feria lo que pretendemos es vender caza, vender puestos, vender cotos, que se vendan armas, pero vender también turismo rural, vender estancias en nuestros hoteles rurales, que además de que vengan a cazar, vengan a ver nuestra riqueza natural, que vengan a ver nuestros molinos, que vengan a ver nuestras ventas del Quijote, que vengan a ver Ciudad Real y que vengan a ver Castilla-La Mancha. Además de numerosos expositores, habrá charlas sobre la evolución y tendencias del sector, así como diversas actividades con halcones y perros de caza. Desde FECIR destacan la necesidad de apoyar a las empresas de caza, que atraen a Castilla-La Mancha numerosos visitantes de todo el mundo, a través de un evento que une a profesionales y aficionados. Queremos dar cabida a todos los expositores y a todos los empresarios de caza y las empresas de caza de Ciudad Real. Es importantísimo que nuestra gente esté, ellos están haciendo un trabajo importantísimo, trayendo gente de Alemania, de Francia, de Rusia, de Inglaterra, a cazar aquí a Castilla-La Mancha, a hacer turismo rural en Castilla-La Mancha, a hacer turismo cultural en Castilla-La Mancha, y lo que queremos es acercar a esa gente de esos países aquí. Un impulso a un sector clave, la caza, que fomenta el turismo rural y cultural y genera una importante cantidad de puestos de trabajo y jornales en la región.